Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Hay tradición en Venezuela de funcionarios capturados por narcotráfico? Resulta que en contraste con lo que sucede en otros países de la región, Venezuela no dispone de amplios historiales de funcionarios de alto nivel que hayan sido capturados, procesados y condenados por crímenes relacionados con el narcotráfico. Oído al tambor. Las narrativas mediáticas de los últimos años, impulsadas con mucho mayor ahínco desde el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, no han logrado presentar una investigación creíble que relacione de algún modo a altos personeros gubernamentales venezolanos con el tráfico de drogas. En su lugar, medios, periodistas y funcionarios, muchísimas gracias a Otoniel Díaz por la colaboración. Pan con Minuta también envió otra colaboración más. Muchísimas gracias, de verdad. Esto más que materialmente nos inspira, nos inspira también espiritualmente. Muchísimas gracias. Bueno, en su lugar, medios, periodistas y posicionadores de opinión alineados con el ala más extremista de la oposición se han dedicado a publicar supuestas denuncias pese a que invariablemente se han basado en declaraciones de funcionarios estadounidenses a las que no se ha adjuntado prueba alguna. Con todo, hay excepciones en la historia de Venezuela. Escuchen este dato. Es de 1987. En 1987, la policía política de entonces, DICIP, detuvo en Valencia, Estado Carabobo, al entonces diputado Hermógenes Castillo, perteneciente al derechista Partido Opina, quien cargaba en su poder 5 kilogramos de cocaína, además de un arma de guerra. Vamos a ver la información en el titular de LaIguana.tv. Ahí lo tienen en sus pantallas. Sepa cuándo fue la primera vez que cayó un narco parlamentario en el país. ¿Qué pasó con él? De acuerdo con la pesquisa realizada por el portal del periodismo de datos abierto, la tabla que ha sido fundamental en la estructuración de esta investigación, en esa acción policial se detuvo al parlamentario que gozaba de inmunidad y a otras tres personas por distribuir y vender cocaína en zonas residenciales de Caracas, Valencia y Barquisimeto, tres de las ciudades más importantes del país. La investigación penal dictaminó que Castillo formaba parte de una red de drogas procedente de Colombia que hacía puente entre Maicao y Maracaibo, Estado Zulia, aprovechando que Castillo había obtenido su curul precisamente por el Estado Zulia. Se le impuso una condena de 29 años de prisión, uno menos que la pena máxima establecida en Venezuela, y falleció años después mientras cumplía condena en una cárcel común en el centro del país. Vamos rápidamente con este hilo de la tabla sobre el caso de Hermógenes Castillo. No sé si ustedes lo conocían, queridos amigos. Ahí está. Seguimos con el hilo. Ahí está. La detención, el 5 de febrero de 1987, de Hermócrates Enrique II Castillo González, se realizó frente al también diputado Vladimir Gessen, en el momento presidente de la Subcomisión Especial del Congreso contra el Tráfico Ilegal de Drogas. Dios mío, también se le incautó un arma de guerra. Continúa la tabla. Se detuvo además en el lugar a Geli Pimentel, Darío Fernández y Joao Fernández, quienes fueron señalados de distribuir y comercializar el producto en las zonas residenciales de Caracas, Valencia y Barquisimeto. Llamadas telefónicas anónimas sirvieron de soporte para iniciar la investigación sobre la vinculación del parlamentario zuliano con una red del narcotráfico colombiano cuya conexión se hacía a través de Maicao y Maracay. El 29 de julio de 1989, un tribunal penal de primera instancia dictó la sentencia de 29 años de cárcel para el exdiputado por tráfico de estupefacientes y de armas de guerra. Realizaba esta ruta por lo menos dos veces por semana. Llevaba consigo también un fajo de dólares falsos. El secretario general de Opina, Gastón Guisandes, ordenó su inmediata desincorporación política. Castillo murió preso en Tocullito. Recordemos que esa tolta, el logo tiene una escoba, es un partido de derecha muy conservador fundado en 1962. Aunque hoy día no está habilitado para participar en elecciones, tuvo representación parlamentaria en siete periodos consecutivos, de 1963 a 1993. La mayor parte de sus seguidores se concentran en Caracas, Miranda, Zulia y Carabobo. Todo esto entonces, damos toda la vuelta y comenzamos a plantear entonces ya directamente nuestra hipótesis. El paramilitarismo insidioso, visitante en la política venezolana. El paramilitarismo trata de penetrar la política venezolana. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.